Voy a dar paso a continuación al profesor y abogado del Estado, don Jorge Boussadé, en la abogacía, está trabajando en la abogacía del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es profesor del Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU de Barcelona y ponente en muchas sesiones y muchas comisiones del Colegio de Abogados de Barcelona. Nos va a hablar sobre la intervención del Estado en materia de ideología de género, especial referencia al ámbito procesal penal. En primer lugar, obviamente, el capítulo de agradecimientos, agradecer a todos ustedes su presencia, agradecer a la primera vez que doy una charla o ponencia, que supuestamente me pueden estar viendo millones de personas hacia Internet, y, por supuesto, agradecer a la UNED la invitación. Este es el capítulo inicial, obligado. El segundo capítulo es el de pedir excusas, también obligado, porque soy el único ponente que yo no soy especialista en esta materia, con lo cual ya les pido excusas por adelantado, y estoy contento porque básicamente he aprendido mucho, y he aprendido mucho sobre todo de las dos primeras ponencias de los dos policías, en la medida en que no estoy en el ámbito de lo práctico. Voy a intentar no entrar en colisión mucho con los ponentes, porque mantendría tesis muy contradictorias con algunas de las cuestiones que se han planteado, y ceñirme a la ley. No entro ni voy a entrar en el qué debería ser, porque no sé lo que debería ser. Pero sí poner de manifiesto que no debemos olvidar que, para el Estado, obviamente, la política de igualdad de hombres y mujeres es, desde la misma entrada en vigor de la Constitución de 1978, un principio rector de la política social y económica. Es decir, me niego a pensar que el Estado de repente advierte una determinada situación y actúa en favor de la igualdad de hombres y mujeres. La igualdad de hombres y mujeres se viene actuando desde la misma entrada en vigor de la Constitución de 1978. Así se recoge el artículo 14 de la Constitución, con un derecho en la igualdad de la aplicación de la ley. Se recoge el artículo 39, siguientes principios rectores de la política social y económica, que, de acuerdo con el artículo 53.3, dice la Constitución que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Importante también tener en cuenta aquí, que aunque yo sea abogado del Estado, obviamente no voy a venir aquí a hablar, no hablo en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad ni de ninguna Secretaría de Estado, sino que intento, o mi objetivo sería poner de manifiesto, cuando hablamos de Estado, hablamos del conjunto de los poderes públicos, porque así además viene recogido el artículo 9.2 de la Constitución. Como ustedes saben, la entrada en vigor de la Constitución supuso un cambio radical en la concepción del derecho a la igualdad. Tradicionalmente, la doctrina constitucional, la doctrina penal, la doctrina judicial ordinaria, consideraba la igualdad en un sentido puramente formal. Hombres, mujeres, menores de edad, mayores de edad, deben tener los mismos derechos. Y a partir de ahí, que cada uno, como se decía, que San Pedro se la bendiga. La Constitución supone un cambio. Un cambio porque el artículo 9.2 de la Constitución dice que a los poderes públicos les corresponde todo un conjunto de actuaciones. es remover los obstáculos, facilitar la participación de todos los ciudadanos, que dice, para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas de las personas y de los grupos en que se interese. Lo cual, propiamente, el principio de igualdad es, ya desde el inicio, una vertiente ordinaria en la actividad del Estado. Obviamente, la Ley Orgánica 1 barra 2004 supone un cambio radical en el paradigma. Yo, al preparar la ponencia, y por tanto tener que estudiarlo, ya advertí muchas cuestiones y me ha gustado porque las ponencias que he escuchado me han puesto de manifiesto que lo que yo había pensado en un sentido teórico en realidad son las formas que se producen en la práctica. La violencia de género, desde el punto de vista de lo procesal, de lo penal, plantea, en mi opinión, y yo voy a poner aquí algunas de las cuestiones, pues una ruptura en la tesis clásica del derecho penal. Es decir, lo que yo estudié en el grado de Derecho, o la licenciatura entonces, en el CEU en Barcelona, incluso lo que yo estudié en mis temas de la oposición de abogado de Estado, lo que yo le escuché a Martínez Cazcerrada y en varias ponencias en el Tribunal Supremo, que es que el Supremo se separaba directamente del derecho penal de autor, que eso no podía ser admitido en un derecho y en un Estado democrático. Considerar que hay delitos para los cuales han nacido determinadas personas y hay otros delitos para los cuales han nacido otras personas, eso ha sido arrinconado por la teoría penal. La teoría de Lambroso y de todos los criminólogos iniciales del siglo XIX, este señor tiene la cara oscura y tiene la mirada sucia, que se dice, y por lo tanto este señor va a cometer estos delitos. Esto se rompe desde el punto de vista de la doctrina penal con el atentado del 11 de septiembre de 2001. Y también un poco, pero vamos a dar un poco, porque si no al final solo hablamos de violencia sobre la mujer y yo estoy un poco nervioso, además está mi mujer ahí al fondo que he tenido, y esa criminalización del ser masculino me pone un poco nervioso, porque parece que además uno de cada cinco niños tiene abusos sexuales. Yo tengo cuatro hijos, con lo cual hay uno que ya está fastidiado. Y no quiero hacer broma con esto, pero que pongo en cuenta que a mí me produce un poco de... No quiero que salgamos de esta charla, de esta ponencia, de este curso animados. Yo no quiero salir con la sensación de que el Estado no hace nada. Bueno, he otro libro. Pues esta teoría de la doctrina penal de autor que habíamos arrinconado en toda la teoría penal porque era sustancialmente contraria al libre desarrollo de la personalidad y al respeto a los derechos de los ciudadanos y el derecho a cambiar, el derecho a no ser así, el derecho a que yo por el hecho de ser gitano no tengo que pegar a mi mujer, o por el hecho de ser militar no tengo que ser un sujeto violento, o por el hecho de ser policía y tener un arma no soy un sujeto que... Esto lo habíamos arrinconado. Creo que el planteamiento que se está haciendo en la Ley Orgánica Integral de la Violencia de Género, de Protección para la Violencia de Género y toda la doctrina que se está desarrollando nos hace volver a estadios de la doctrina previos. Es el Minority Report, obviamente. Es el yo ya voy a prejuzgar que determinados colectivos pueden cometer delitos y lanzo al Estado a la búsqueda del delincuente. Lo cual, digo que en términos de derecho constitucional y en términos de respeto a los derechos individuales, cuidado, plantea graves problemas. Y ustedes que son policías, o muchos de... Por lo que yo he podido decir, son policías y miembros de la Guardia Civil, pues han de tener, yo creo que, suficientes prevenciones. Porque eso también es el Estado. Que eso también es el Estado. Cuestiones más prácticas. Ciertamente, y mi antecesora en el debate, perdona, Teresa, que no... ha hecho un excurso amplísimo sobre el conjunto de adaptaciones que realiza el Estado en el ámbito del Plan Integral de Protección. En el fondo, este pacto de Estado no es más que caminar en la línea que se había iniciado ya, como ya mismo ha dicho, en el año 2004. Creo que es absolutamente esencial entender que este plan, esta planificación de un Estado que asume algo como cuestión de sí mismo, no es algo que haya de tener efectos de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que el Estado, además, ha de ser prudente en la toma de decisiones y las leyes, obviamente, producen efectos pasados muchos años. Si hemos llegado a tal situación y entendemos que a esta situación social hemos llegado después de muchos años de educación, creo que no parece razonable ni lógico pretender que con la mera aprobación y entrada en vigor de una ley para que se cambien los roles sociales de las personas. Se han puesto en marcha muchísimas medidas que, como ustedes todos saben, pues la mera creación de una delegación especial del Gobierno de Contravedencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer, la atribución de una legitimación genérica para actuar en procesos por parte de estas asociaciones que tienen como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. Son actuaciones que, desde el punto de vista profesional, rompen las propinas tradicionales, no están legitimados para actuar en aquello que afecta directamente a sus intereses. Sí que me gustaría detenerme en alguna cuestión más de orden práctico. Tenía muchas cosas para decir, pero creo que no tendría sentido reiterar algún discurso. Voy a centrar, y es el objeto de la ponencia, en el ámbito de lo procesal penal, sin prejuicio y que luego haga alguna otra consideración, y centrarme fundamentalmente en la figura de la orden de protección. La figura de la orden de protección, como ustedes saben, se contempla en el artículo 544-3 de la Ley de Juiciamiento Criminal como una de las medidas ordinariamente a dan dotarse en esta materia. Esto se introduce, como ustedes saben también, en la Ley Orgánica 1-2004, en el ámbito de una reforma bastante coordinada, mediante la introducción simplemente de tres artículos. La Ley de Juiciamiento Criminal, que en el artículo 13 de la Ley de Juiciamiento Criminal, que habilitaba la posibilidad de la adopción de una serie de actuaciones que se diversificaban en dos artículos. El 544-bis, que es la adopción de medidas cautelares que no son orden de protección, y el artículo 544-3 de la Ley de Juiciamiento Criminal, que es la misma orden de protección. Si vamos a la lectura de este precepto, y hacemos un trabajo más de interpretación directa de la norma, nos plantea graves cuestiones desde el punto de vista técnico, objetivo, que creo que además se han visto aquí confirmadas. En primer lugar, dice que el juez de instrucción dictará 544-bis, que es el que habla de las medidas cautelares. Dice que el juez o tribunal podrá imponer cautelarmente. La orden de protección aparece como un acto jurídico en el proceso de instrucción obligatorio para el juez. Y, evidentemente, cuando el juez dicta el auto adoptándolo, por supuesto que asume la responsabilidad. Tampoco hace falta grandes discursos sobre la responsabilidad del juez de dictar un auto adoptando una orden de protección. Dictará orden de protección, dice, y requiere dos requisitos. Uno, indicios fundados de la comisión de una falta o delito, ahora la expresión de falta, o solamente entendía por delito leve, contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas que se menciona en el artículo 173.2, que son la mujer, las personas vinculadas a ellas en esa relación de afectividad, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Y el segundo elemento, una situación objetiva de riesgo para la víctima. Ese mismo 544 ter nos dice que esa medida se ha dado tarde en el plazo de 72 horas desde que se solicita al juez. Y la ponencia que se nos ha dado, dice, oiga, ¿y cómo analizamos el riesgo en 72 horas? Y me quedo con, en realidad, me quedo con las interpretaciones de los otros ponentes. Si la víctima no está preparada, si la víctima no está preparada para poner de manifiesto nada en 72 horas, más aún y con todo el respeto reverencial que tengo como abogado del Estado a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por supuesto, parte de mi trabajo consiste en defenderles que en 72 horas podemos hacer un análisis de riesgo que determine una situación objetiva. Cuidado, porque en esa extraordinaria ponencia sobre el riesgo en esta materia que nos ha dicho que hay la posibilidad de un informe previo, evidentemente, una valoración personal, individualizada, del perito que lo hace, luego que ese perito con sus conocimientos profesionales pueda seguir un marco de una guía oficial. Hay varias posibilidades, pero todo es una valoración subjetiva, por supuesto. Entonces, a mí me cuesta entender que se pueda fijar una situación objetiva de riesgo en el plazo de 72 horas por parte de un juez. Yo entiendo que, como la profesora doña Teresa está metida en el tema y es su vida y es su vocación la defensa de estas cuestiones, pero hay que tener en cuenta que ese juez es el que tiene que decir sobre la vida y sobre la libertad de las personas, sobre la vida no, en el sentido estricto material, pero sobre la libertad sí. Entonces, la adopción de una serie de medidas tiene que basarse en una situación objetiva de riesgo. Y el segundo es el indicio fundado. Además, esto se añade una cuestión fundamental y es que en la ley de juiciamiento criminal, como también ustedes saben, este tipo de delitos se encamina hacia el llamado juicio rápido. Con lo cual, en 72 horas tenemos que tener orden de protección y juicio. Incluso, el propio 544-TER dice que, recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, se entiende que esto ha sucedido un sábado por la tarde, no se puede remitir al jugado de violencia sobre la mujer, ahora veremos además problemas de competencia grave que se han planteado en la jurisprudencia y que hay que tener en cuenta, dice que convocará a una audiencia urgente. Allí se van a tratar las medidas que se solicitan en el ámbito de esa orden de protección. Con lo cual, cuidado, no es cierto que ustedes tengan que hacer el informe de riesgo en 72 horas. Ustedes lo tienen que hacer al menos en 24. Y en 24 tiene que estar la situación objetiva de riesgo fijada, más los indicios fundados de criminalidad. Porque hay que convocar, y convocar al mínimo, el mínimo de respeto de los derechos, tanto de la víctima como del agresor, es que al menos le demos 24 horas. Porque dice que tendrá que ir con su abogado. Cuidado, cuidado, problemas de derecho constitucional graves. Aquí una persona de Andrés dice que se han planteado no sé cuántas cuestiones de constitucionalidad. Claro, es que la teoría de la violencia de género pone en duda todo nuestro derecho penal. Dice que a esa audiencia urgente acudirá el presunto agresor asistido, en su caso, de abogado. Y no me voy a poner, no estoy poniéndome de parte del agresor, por supuesto que no. Pero, ¿en qué otro delito ustedes realizan actuaciones sin presencia de abogado? Entonces, en 24 horas tenemos que tener los indicios fundados de criminalidad, tenemos que tener a disposición del juez un informe de riesgo que le permita llegar a la conclusión de que la situación de riesgo es objetiva, no subjetiva, de un guardia civil, de un policía nacional o de alguien que ha planteado una situación de riesgo. Creo que esto plantea que la acción procesal penal del Estado es compleja y es difícil. Y yo no voy a decir que esté de acuerdo ni en desacuerdo, pero sucede no solo en este delito, sino en casi todos los delitos, que el juez de instrucción tiende a no adoptar medidas severas. Porque lo lleva metido en su ADN. Una gran mayoría de los que estamos aquí somos opositores, cada uno a la suya. El abogado del Estado lleva metido en el ADN la defensa del Estado. A mí me cuesta, doña Teresa, el último punto de su presentación es responsabilidad de la Administración del Estado. Yo automáticamente, sin pensar nada, ya me pongo en posición de firme. Y yo digo, ¿cómo? Al final, el abogado del Estado va a un pleito a defender que el Estado no tiene que abonar ninguna indemnización. Yo llevo en el ADN. Pues los jueces tienen en el ADN un elemento fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Con lo cual, ataquemos procesalmente, penalmente, el asunto de la violencia de género, como de cualquier otro delito. Pero, cuidado, seamos conscientes que desde el punto de vista técnico, tenemos barreras, creo yo que infranqueables. Barreras que no se han flanqueado, y no entro yo en si un delito es superior a otro, o hay un mayor desvalor, pero no se han franqueado con los delitos de terrorismo. Y, bueno, que lo sepamos. Porque creo que, además, no es preciso para hacer una adecuada defensa de la víctima, de la mujer, de su entorno familiar, de los hijos, etcétera, poder socavar, vulnerar o limitar algún tipo de derecho individual. Y, sobre todo, colocarle al juez en la situación de tener que decidir en el pacto de 72 horas. Cuando ese juez, a lo mejor, en la misma mesa, y ustedes lo saben, tiene un causa con preso, homicidio, no tiene nada que ver con la violencia de género, y además sus normas de organización interna dicen, oiga, no es decir, aquí tenemos aquí a un tío que hay que tomar la decisión ya de entrar en prisión provisional. Porque, obviamente, en esa audiencia urgente que dice el artículo 544-3, se podrán adoptar las medidas de orden de protección que no suponen privación de la libertad, pero también se puede adoptar, por el artículo 505, la decisión de la prisión provisional. Sobre todo, repito, en la consideración de que este tipo de delitos se tramitan como juicio rápido. En mi opinión, y esto es una crítica legal, en el sentido de que creo que es un exceso de celo en el legislador, la posibilidad del juicio rápido es para supuestos. Uno, delito flagrante. Tercero, estos delitos relativos a la violencia de género. Pero bastaría con haber dicho que concurran las dos circunstancias. Porque si tengo que es un delito en materia de violencia sobre la mujer, más que es un delito flagrante, uno de los dos elementos que yo tengo que llevar a la audiencia esa de 72 horas, que son los industrios fundados de criminalidad, ya lo tengo resuelto. Si yo he tenido que actuar como policía, porque el tipo estaba con un mazo, pues supuestos de estos que los hay, constantemente, pues este tipo lo tengo, es que no necesito más prueba. Luego ya verá el juicio y el abogado hará su trabajo, y a lo mejor sale absuelto. Pero yo ya le doy al juez un elemento que son los inicios fundados. Lo sumo con alguna de las ponencias que se dieron ayer, y sobre todo en la parte del debate. Hechos o la historia clínica, ¿no? Y esto lo tenemos que llevar en 72 horas. Creo que este tipo de procesos, incluso por el conocimiento que he tenido yo en estas ponencias, obligaría necesariamente a que esto no pudiese enjuiciarse en el ámbito de los juicios rápidos, salvo en el supuesto del delito flagrante. Y aún creo que con grandes dificultades. La orden de protección, obviamente, confiere a la víctima todo ese estatuto integral de protección que comprende tanto medidas de orden penal como medidas de orden civil. Y aquí entro en otra consideración, que a lo mejor quizá no les interesa tanto desde el punto de vista práctico, que es, pero acreditar nuevamente, que esta materia lo que hace es romper principios de nuestro derecho, que no digo yo que sean sagrados, que hay que romperlos, se rompen, que es el hecho determinante que frontea graves problemas en el ámbito de los juicios, de los procesos civiles, que es la atribución al juez de violencia sobre la mujer el conocimiento de la causa civil que ya está en marcha, por ejemplo, por un proceso de separación y divorcio. Como ustedes saben, no hay que hacer grandes explicaciones, en España tenemos cinco órdenes jurisdiccionales, social, penal, contencioso, administrativo, civil y el militar. Y hay un principio fundamental, que es la separación de cada uno de estos órdenes jurisdiccionales. La ley orgánica del Poder Judicial, los artículos 9 y siguientes, establece qué órganos jurisdiccionales son competentes en cada caso. Por tanto, en el ámbito del matrimonio, separación, divorcio, medidas sobre los menores, etcétera, todo esto es competente el juez de primera instancia, un juez civil. Los jueces de instrucción, luego jueces penales y audiencias en el ámbito penal, como ustedes saben, lo que les compete es la instrucción, y en su caso un juiciamiento y fallo de las causas por delitos y delitos leves, o en su caso la sustanciación de los recursos correspondientes. En el ámbito de la protección integral en materia de violencia de género se produce una ruptura de este principio por cuanto se atribuye al juzgado de violencia sobre la mujer la competencia para decidir y conocer de los asuntos relativos a la divorcio, a la separación, a las medidas de custodia de hijos, guarda, etcétera. Creo que el fundamento del legislador, porque lo hizo, es evidente. Hay un principio en el ámbito del derecho procesal español, que es la preferencia del orden jurisdiccional penal, es decir, ante un conflicto siempre es competente el orden jurisdiccional penal, y se trataba de intentar resolver la posible discordancia, que es que en el ámbito de un proceso civil se están introduciendo una serie de cuestiones y en el ámbito del proceso penal se debe deduciéndose a otras. Sobre todo, cuando se atribuye al juez de violencia sobre la mujer o incluso al juez de guardia la posibilidad de dotar medidas de carácter civil. Ustedes saben, también el juez civil podrá dotar medidas sobre el régimen de custodia, de visita de los niños, acompañamiento, en esas 72 horas. Cuando a lo mejor hay un proceso de orden civil que lleva seis meses y están ahí discutiendo y hay un montón de resoluciones judiciales y se recurre y esto ya está en la audiencia y ha vuelto arriba. Esto, repito, produce discordancias y problemas de competencia y de orden entre los juzgados civiles y los juzgados de instrucción. Sobre todo, otra cuestión es la atribución de competencias al juzgado de guardia. Una audiencia urgente en la que se dice que deberá comparecer necesariamente el ministro fiscal, el agresor, la víctima y el solicitante del orden de protección porque podría ser un tercero. En 72 horas todos esos han tenido que estudiarse todo el asunto. Obviamente, ¿el Estado cómo interviene? Pues creando la fiscalía especial sobre la mujer que requiere implementarse en todos los juzgados y que, posiblemente, no está implementada y esto va a plantear y seguirá planteando problemas fundamentalmente de orden práctico y logístico y económico como pueden ustedes suponer. Otra cuestión relevante desde el punto de vista del orden procesal penal es la relativa al juez competente para conocer de los hechos. Sabemos todos que el principio fundamental del orden jurisdiccional penal es el llamado forum comisi delicti. Es competente el juez de instrucción del lugar donde se ha cometido el delito. Sin embargo, en el ámbito de la violencia sobre la mujer no es competente el juez de instrucción del lugar donde se ha cometido el delito sin el juez de instrucción del lugar del domicilio de la víctima. La cuestión, si yo fuera profesor de esta universidad preguntaría constantemente estas cuestiones porque aquí pillas a todos los alumnos, ¿no? Es decir, ¿por qué esta materia es una constante ruptura de principios y de reglas clásicas en lugar de comisión del delito? Oiga, pero es que yo yo soy de Madrid ya, pero es que usted ha venido a pegar a su señora a Barcelona. El delito se remita en Barcelona. Claro, la policía, la Guardia Civil, el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado preparan ese documento en 24 horas, lo remiten al juez de guardia que es el de Barcelona, pero quien va a conocer del asunto va a ser el juez de violencia sobre la mujer de Sevilla, porque la mujer tiene su domicilio en Sevilla. Problemas de orden procesal penal constantes y la jurisprudencia es, pero cuando uno busca jurisprudencia en esta materia no le salen cuestiones relativas a si cuestiones de orden ideológico, orden de fondo del asunto. La jurisprudencia sobre esto hay un caso paradigmático que es un auto del 17 de enero de 2012 de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que resuelve un problema incluso de extraterritorialidad que es un señor que había ido a pegar a su señora a Nueva York y se plantea un conflicto de competencia entre el juez de violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima que creo que era no era Madrid y el jugador central de instrucción que tiene su juego sede en Madrid porque los delitos cometidos por españoles en el extranjero también son competentes los jugadores españoles para conocer de ellos salvo algunas excepciones de acuerdo con el principio de territorialidad de la pena si los españoles irían a cometer delitos fuera esto hará un excurso en broma siempre hay países que se convierten en acogedores de delincuentes porque determinados delitos no son delitos allí y si son aquí pero esto no es un tema relativo a las tradiciones es un tema de comisión del delito y obviamente la sala de lo penal de la audiencia nacional resuelve que la regla del artículo 15 bis de la ley de juiciamiento criminal en el caso de que se date de alguno de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponde al juez de violencia sobre la mujer la competencia viene determinada por el lugar del domicilio de la víctima punto regla clara dice sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes que se adoptará por el juez del lugar de la comisión de los hechos y aquí digo una cosa que no sé hasta qué punto es cierta pero entiendo que la plataforma Biogen facilita esto pero la unidad policial que va a hacer el informe que se entrega al juez de guardia que adopta la orden de protección o las medidas urgentes en el ámbito del 544 ter de la ley de deficiación anticriminal será una unidad policial distinta de la que va en su caso a hacer el seguimiento porque el resto del procedimiento se va a deducir en otro lugar de España no sé hasta qué punto internamente eso está resuelto pero creo que es un problema creo que es un problema Otras cuestiones accesorias uy una cero nube pensaba que iba a durar diez minutos pero ya vamos cumpliendo lo previsto Otras cuestiones accesorias creo que lo más importante o lo más característico de de las cuestiones relativas a la violencia de género en el ámbito de las actuaciones integrales es que constituye un auténtico plan en el que el Estado entra en juego con todo su músculo uno podrá estar en desacuerdo con las medidas o podrá considerar que las medidas son menos efectivas o más efectivas pero si uno repasa la ley orgánica 1.2004 y obviamente el pacto de Estado se pone de manifiesto que es todo el músculo del Estado que entra en juego voy a poner una cuestión que es lo relativo a los medios de comunicación la previsión de que los medios de comunicación tengan que sumarse sean públicos o privados a un compromiso del Estado esto en otras materias es imposible producirlo voy a hacer la broma si me permiten en el ejercicio legítimo de la libertad de cátedra de que el 155 la aplicación del artículo 155 de la constitución ha tenido un límite que es la corporación de radio y televisión en Cataluña porque la libertad de prensa pedía la adopción de una serie de medidas que podían considerarse vulnerables en el ámbito de la protección integral contra la violencia de género si se ha producido y añado porque yo soy letrado y por tanto la parte doctrinal me cuesta más una cita de una sentencia extraordinaria para mí del Tribunal Supremo 661-2016 de 10 de noviembre relativa a una condena a un medio de comunicación que emite imágenes en directo en un juicio de una víctima indicando nombres y apellidos y el Tribunal Supremo dice que no le ampara la libertad de prensa que no le ampara la libertad de información y que obviamente lo que sí que debe hacer dice el Tribunal Supremo y puede hacer el medio de comunicación es indicar con nombres y apellidos el nombre del agresor del tío que se está juzgando pero no se puede con nombres y apellidos poner el nombre de la víctima y con imágenes creo que es absolutamente decisivo ¿por qué? porque es que el Tribunal Supremo es Estado también cuando hablamos de la actuación del Estado hablamos de los tres grandes poderes del legislativo del ejecutivo y del judicial y por lo tanto la actuación del Estado es omnicomprensiva creo que ahí la jurisprudencia está haciendo un trabajo que obviamente es relevante dice con claridad el Tribunal Supremo que la cadena de televisión demandada debió actuar con la prudencia del profesional dirigente evitar la emisión de imágenes que representaban a la interesada en primer plano absteniéndose de emitir las correspondientes tomas utilizando procedimientos técnicos para difuminar sus rasgos una de las cuestiones que resuelve interesante porque plantea cuestiones de prueba en otros tipos de procesos es que tú puedes aportar o solo la imagen o solo el texto del nombre y apellidos pero lo que no puedes es juntar ambos porque identifican permiten la identificación perfecta del televidente entre la persona y su nombre y apellidos mejor que Buxade hay pocos en España mi padre mi hijo y yo pero Alfonso Sánchez hay muchísimos entonces si tú dices Alfonso Sánchez a lo mejor no plantea problemas de ejecutación pero si pones Alfonso Sánchez y la cara de ese señor eso es perfectamente identificado cuando se trata de una víctima esto dice el Tribunal Supremo no se puede hacer en los medios de comunicación una cuestión desde el punto de vista procesal que creo que se ha planteado mucho en estas ponencias y que yo sé que tenía aquí preparado aquí es la doctrina del Tribunal Supremo de la declaración de la víctima como prueba de cargo el Tribunal Supremo tiene ya una doctrina muy elaborada sobre qué valor tiene la declaración de la víctima como prueba de cargo porque he escuchado en alguna ponencia de los miembros de la policía de que en ocasiones la prueba única exclusiva excluyente es la propia declaración de la víctima con esa recomendación de llevar una agenda y eso ya supondrá que ya no es solo una declaración de la víctima sino que habrá una declaración y una prueba documental que se incorpora al procedimiento pues respecto de la declaración de la víctima como prueba de cargo el Tribunal Supremo viene señalando que sí que aparece como una prueba suficiente inervante de la presunción de inocencia pero que quede sujeta a una serie de requisitos una serie de requisitos el Tribunal Supremo no dice que esa enumeración de requisitos que él hace tenga que cumplirse necesariamente no es oiga y si de estos cinco elementos faltan dos esa la declaración de la víctima ya no vale esto no dice el Tribunal Supremo pero nos fija una pauta de que declaraciones de las víctimas van a servir como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia que es de lo que se trata en el proceso en el proceso penal bueno dice la ausencia de incredibilidad subjetiva y entramos en sus propias características físicas o psicorgánicas en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez en el caso de los menores y la incidencia que la credibilidad de sus afirmaciones puede tener algunas veces ciertos trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción y de segundo la inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima me parece sorprendente lo que dice el tribunal supremo pero lo deje segundo elemento primero es la incredibilidad subjetiva es decir que la víctima cuando declara sea creíble o no lo cual bueno hombre si tiene un trastorno mental pues claro ya no se tiene un tema de credibilidad de la víctima sino de credibilidad de una declaración de una persona que hace una declaración en ti segundo verosimilitud del testimonio basada en la lógica de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos yo creo que esto plantea un problema procesal importante porque cuando el tribunal supone señala que la declaración de la víctima será suficiente como prueba de cargo cuando solo tenemos esa y uno de los requisitos es que su testimonio sea verosímil y lo basa en uno la lógica de su declaración y dos el apoyo suplementario en otros datos objetivos pues en cierta manera nos está limitando mucho que con la mera declaración de la víctima pueda continuar el proceso adelante porque tendrá que venir apoyado en algún dato objetivo esto creo que es absolutamente esencial porque repito desde el punto de vista procesal el proceso en materia de violencia de género se sustancia en lo gordo en esas 72 horas y si yo en 72 horas si yo no puedo dice el tribunal supremo considerar como suficiente la declaración de la víctima como prueba de cargo en un plenario como lo voy a hacer en el plazo de 72 horas es decir la necesidad de apoyarse en datos objetivos en datos objetivos y luego señala que la declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de existencia del delito y un tercer elemento un tercer elemento que es la persistencia en la incriminación que debe ser mantenida en el tiempo y expuesta sin ambigüedades ni contradecciones el tribunal supremo pues no hace aquí más que recoger lo que es la doctrina general cuando en un proceso penal o incluso en un procedimiento en el iniciativo sancionador cuando todo se basa en un parte con la policía nacional no sucede pero si hay aquí algún guardia civil lo sabe yo llevo procesos sancionadores contra guardias civiles ahora les citaré alguna sentencia aquí lo que manda es el parte del jefe el jefe da parte y eso es determinante entonces aquí el tribunal supremo para considerarlo como prueba de cargo prácticamente recoge lo mismo que dice respecto del parte militar o del parte de la guardia civil que eso sea verosímil sea lógico y esté corroborado si esto ya no necesito más pruebas con esa declaración de la víctima yo puedo tirar adelante con el proceso y creo que ese criterio es el que debería seguir también el juez de instrucción en esa audiencia de las 72 horas pero cuidado hay elementos que señala aquí el tribunal supremo que no podamos poder verificar porque la persistencia en la incriminación esto no va a ser posible aquí se está refiriendo el tribunal supremo aquel supuesto en el que la víctima denuncia se tramita llega el día del juicio y el día del juicio la víctima no corrobora la declaración inicial de la instrucción que efectivamente es un problema que se plantea no sobre la evidencia de género sino creo que en gran parte de la tramitación de las causas penales en España aquí muchísimo más grave porque evidentemente como ese eventual delito se está cometiendo en un ámbito de confianza de afecto en un ámbito doméstico en un ámbito familiar como le queramos denominar pues la presión sobre el declarante es extraordinariamente más grave yo ahí yo creo que había que el tribunal de soberano tendría que darle una matizar un poco porque está exigiendo determinados muchas perdón está exigiendo circunstancias que creo que en condiciones normales no se van a producir en la declaración de la víctima y lo digo ahora después además de haber escuchado todas las ponencias que es prácticamente imposible que la incriminación que se produce por la víctima el día de la denuncia sea idéntica a la que se produce el día del juicio porque en ese ínterim se han producido circunstancias que están al margen de los hechos que se han producido con anterioridad por la especial circunstancia de este de este delito 15 minutos una cuestión el estado ¿por qué no se persona? digo porque a lo mejor quizá los que ustedes están aquí pues ya lo saben y los que nos están escuchando nos puedan ver en el futuro el estado no se persona en estas causas la personación del estado es a través del ministerio fiscal esa es la personación del estado digo porque es habitual en alguna charla no en este foro obviamente en otros quizá de menos conocimiento porque el abogado del estado no va a estos pleitos pues el abogado del estado no va como no va no iba tampoco a los pleitos en materia de terrorismo va el ministerio fiscal que es el estado es el estado digo a propósito de otra cuestión que sí que se ha planteado también la posibilidad existen leyes autonómicas que regulan también la violencia de género y que sí contempla la legitimación de la comunidad autónoma para comparecer en el proceso como interesado ahí se planteó la discusión y hay una sentencia del tribunal constitucional 8 barra 2008 de 21 de enero que señala que si la ley autonómica contempla la legitimación de la comunidad autónoma para comparecer en el proceso penal como acusación es perfectamente legítima hay un voto particular de Vicente Corde con el mismo argumento de por qué no se persona la abogacía del estado y es que ya está el ministerio fiscal el artículo 125 de la constitución contempla la acción popular para los ciudadanos y no la reconoce a las administraciones públicas pero es una cuestión muy muy técnica creo que hay otras cuestiones y aquí sí que entro ya en el ámbito más de lo que se va a hacer día a día en la que la acción del estado incluso supera lo que está propiamente previsto en la ley de protección integral de violencia de la mujer creo que el estado es obviamente para muchos no será lo suficiente para otros es demasiado proactivo en esta materia pero en mi opinión esa cuestión de la violencia sobre la mujer ha entrado ya en toda la estructura del estado obviamente ustedes se dedican a esto obviamente viven viven para esto y para la protección de esta materia pero creo que el estado es absolutamente consciente de esto hasta el punto por ejemplo hay una constante jurisprudencia del tribunal supremo hay una reciente sentencia de 19 de diciembre de 2017 en una materia que se había planteado que es la pensión de jubilación pensión pensión de viud de edad de las mujeres víctimas de violencia contra la mujer en los supuestos de separación y divorcio cuando no haya pensión compensatoria hubo una reforma quizás son cuestiones que ya son al margen del proceso penal pero bueno creo que forman parte de esa acción del estado una reforma del año 2009 formó el artículo 174 la ley general de seguridad social de 20 de junio de 1994 y introdujo el derecho de la víctima de violencia sobre la mujer de percibir la pensión de viud de edad en el caso de fallecimiento del ex cónyuge en los supuestos de separación o divorcio cuando había una pensión compensatoria es decir el sujeto autor de ese eventual delito porque no requería condena el agresor es el término más técnico quizás el agresor se separa o divorcia de la víctima y queda obligado a pagar una pensión compensatoria en el momento en que fallece obviamente la víctima deja de percibir la pensión compensatoria por su propia naturaleza y la ley no contemplaba la situación de aquellos procesos de violencia sobre la mujer que se habían producido con anterioridad a la reforma del año 2009 el tribunal supremo en una constante jurisprudencia la última 19 de diciembre de 2017 dice que en esos casos la mujer tiene derecho a la pensión compensatoria incluso perdón tiene derecho a la pensión de viudedad incluso aunque no haya condena y no haya añade en esta última tribunal supremo orden de protección contra la víctima es decir en el ámbito laboral en el ámbito de las pensiones no se va al rigor de que haya una orden de protección si en ese proceso laboral la mujer que solicita la pensión de viudedad acredita que hubo una situación de violencia sobre ella física psíquica económica o moral tiene derecho a esa pensión y así lo están diciendo los tribunales digo aquí sí que estamos directamente implicados los letrados de la seguridad social en esta sentencia en concreto era una en contra del instituto social de la marina las administraciones se oponen y los tribunales están cerrando esa esa cuestión otra 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 supuesto muy concreto sería el supuesto que están ahora los tribunales esto sí que lo conozco yo de forma más directa los tribunales contenidos administrativos denegando la residencia en España a los extranjeros no residentes legales que solicitan la situación de arraigo por el mero hecho de existir una orden de protección o existir cualquier tipo de medida de orden procesal penal incluso aunque no hubiese una medida penal específica adoptada en el proceso con un criterio que acaba de confirmar el tribunal supremo también en una sentencia 1262 del 2017 de 14 de julio que es la potencial peligrosidad durante muchos años ha sido una cuestión discutida la abogacía del estado defendía las resoluciones de extranjería que denegaban los permisos de residencia o residencia de trabajo con el argumento de que había una causa en un proceso penal abierto por violencia sobre la mujer y los tribunales normalmente no nos daban la razón y decían que una cuestión una cosa es el orden penal y otra cosa es que este señor estuviera acreditado el arraigo yo he llegado a leer alguna sentencia que evidentemente ni la cito ni me he olvidado de ella algún juez de lo contencioso administrativo de barcelona que había señalado que la existencia mismo del proceso penal acreditaba la situación de arraigo está acreditado está arraigado en españa y tiene un núcleo familiar en el que se dedica a hacer lo que no debe pero eso acredita el arraigo creo que esto se ha cortado y hay una jurisprudencia que empieza a consolidarse no así por ejemplo voy contando alguna cuestión más anecdótica con el derecho al porte de armas entonces la abogacía de estado otra de las cuestiones que yo llevo yo llevo contenciosamente como pueden imaginar es que ordinariamente en los procesos cuando se incóna estas acciones una de las medidas que se adoptan ahí en Cataluña lo hacen los Mossos de Escuadra como ahí tenemos a los Mossos de Escuadra todo es más complicado además he visto en una de las estadísticas que los Mossos de Escuadra remiten la información a Biogen por una web distinta y no sale a Cataluña bueno respiro pues una de las de las cuestiones que se plantean es que cuando los Mossos de Escuadra levantan la diligencia de actuaciones policiales automáticamente como la competencia en materia de armas corresponde a la intervención de armas de la Guardia Civil remite la actuación y la intervención de armas de la Guardia Civil retira automáticamente el arma al sujeto le revoca la licencia pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de forma casi mecánica les da la razón ¿por qué? porque en la mayor parte de los supuestos que nos encontramos que nos llegan al pleito claro es aquel caso en el que luego pues hay una se retira la denuncia o es un juicio en el que quedan los dos absueltos pues es ese supuesto en el que los abogados alegan que fue una reña tumultuaria allí tal que era el padre el primo el cuñado todos se pegaban entre sí y entonces el juez ante la imposibilidad de condenar a nadie por virtud del principio y por extensión de inocencia pues deja todo libre y estamos en esa lucha para que los tribunales contenidos o administrativos adviertan que aquí esto no hay esto no es derecho penal aquí no hay presunción de inocencia que proteger y aquí el concepto jurídico adecuado es el de la potencial peligrosidad en materia de residencia en materia de asilo en materia de lo que fuere y sobre todo en materia de porte de armas en materia de porte de armas como 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 hay miembros de la guardia civil pues sonrío para darle un poco de hay una sentencia del 24 de octubre de 2014 sala quinta del tribunal supremo que condena a un sargento comandante el puesto por no atención adecuada a una eventual víctima era un puesto peteño en el que pues el guardia el comandante del puesto conoce a la supuesta víctima y dice pues se presenta ya denunciada a las 11 de la noche y el relato de hechos de la sentencia viene a decir que el guardia le toma nota dice vete a casa tranquila y al día siguiente volveré algo quizá que es muy propio de la guardia civil rural pues esto da lugar automáticamente a la mañana siguiente la víctima se va a denunciar al mismo puesto la guardia civil y en el puesto de la guardia civil tramitan el parte contra el comandante del puesto y es sancionado por la sala quinta del tribunal supremo que confirma este criterio por cuanto se exige la actitud diligente y con esto voy a cerrar ya mi charla porque creo que me queda cero minutos o un minuto que es de la administración lo que se ha de exigir es la actuación diligente la administración pública y sé que entramos en condición doña Teresa pero para eso tiene que haber debate no se nos puede exigir el resultado es como abogado los abogados nos pagan por trabajar no nos pagan por ganar pleitos no nos pagan el nivel de exigencia entonces lo que se debe exigir de la administración del estado es la actuación diligente el cumplimiento estricto de las obligaciones la sujeción al protocolo evidentemente la actuación prudente todo lo que salga de eso pues entiendo que no es exigible por cuanto y ahí con esto he intentado ceñir al derecho positivo hay una sentencia que también es un leading case que decimos un caso de esos característicos que es la sentencia del caso Prestige en el que la audiencia provincial en Galicia hace una declaración jerérica y es que el estado no es una aseguradora universal el estado no es la aseguradora universal y ha de cubrir los riesgos ordinarios que deben que sean en los los que desde el punto de vista del derecho administrativo de la responsabilidad de la administración sean exigibles pero no se le puede exigir a la administración la exquisitez en el cumplimiento de un resultado determinado es decir no podemos medir la eficacia en la aplicación de una ley por el hecho de que el año 2018 Dios lo quiera o de 2019 no haya ni una sola víctima de violencia sobre la mujer eso no querrá decir que la policía la hace mejor o peor o que el estado cumple mejor o peor esto simplemente querrá decir que no hay ninguna víctima y con esto pues muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos